En el informe de hoy queremos contarles que se proyecta pavimentar el pasaje campodónico en su intersección con Avenida Belgrano. El Departamento Ejecutivo presentó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza solicitando declarar de interés general esta obra. En este marco el municipio va a realizar una reunión informativa el próximo lunes a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal. El objetivo de este encuentro con los vecinos será conversar sobre el proyecto de pavimentación de esta arteria, las modalidades de pago y los posibles tiempos de ejecución, entre otras cuestiones. Hasta acá llegamos con el flash de hoy, volveremos mañana.